Está pasando en todos lados, un año más se repite y lo cierto es que esperábamos, había fecha de inicio de clases para el 26 pero finalmente se ha confirmado este paro del que veníamos hablando que va a ser 26 y 27 en principio, lunes y martes de la semana que viene tenemos en línea a Rodrigo Alonso, sí, él es el secretario de ANSAFE secretario general de ANSAFE, buenas tardes Rodrigo, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Buenas tardes, un saludo también para toda la audiencia, gracias por el llamado. No, por favor, gracias por el tiempo que nos va a dedicar, lo cierto es que nuestros chicos no vuelven a la escuela, nuestros docentes parece que pasan una vez más a un segundo plano en cuanto a lo que tiene que ver con los salarios y entre idas y vueltas pasaba esto, nos llegaba, bueno, la moción es el paro, sin duda tendremos varios días de incertidumbre para ver cuándo finalmente volverán los chicos a las aulas. Bueno, a ver, está claro de que el paro que resolvió el ANSAFE es un paro de 48 horas, el 26 y el 27, por lo tanto el miércoles 28, vamos a comenzar nuestra actividad con nuestros alumnos y con nuestros alumnos. Lamentamos de empezar el día lunes, pero también lamentamos de que el gobierno de la provincia nos haya convocado el 4 de enero, diciéndonos de que iba con tiempo a discutir las condiciones de trabajo y a discutir el salario. Y desde el 4 de enero hasta ahora, lo único que hizo fue convocarnos para decirnos que no iba a cumplir la paritaria, después nos convocó para decirnos que nos iba a pagar unilateralmente una parte de una deuda, después nos vuelve a comunicar para decirnos que nos va a pagar unilateralmente otra parte de una deuda que no termina de saldar y que nos va a pagar como aumento salarial por el primer trimestre un 7% de aumento en donde el propio Instituto Provincial de Estadística y Censo determinó que la inflación del mes de enero es del 20% y el gobierno pretende que aceptemos una propuesta del 7% que implica un aumento de 21.000 pesos. La verdad que ante esa propuesta la resolución que tomamos los docentes en una votación histórica casi 33.000 compañeros votaron, de los cuales 32.800 sostuvieron que había que rechazar la propuesta y llevar adelante un plan de lucha en este caso que va a consistir en 48 horas el 26 y el 27 de febrero. Bien, se inicia entonces con este 26 y 27 de febrero, ¿cómo se sigue entonces? La verdad es que la descripción es completamente clara, Rodrigo, no se, a ver, no se puede iniciar un ciclo lectivo si pensamos en los docentes, sobre todo cuando pensamos en ellos que tienen un sueldo por debajo de la línea de la canasta básica, de la línea de pobreza casi. Así es, por eso para nosotros es muy importante que el gobierno de la provincia presente una nueva propuesta paritaria y esto ha sido la resolución de hoy, llevar adelante un paro de 48 horas el 26 y el 27, exigir al gobierno que presente una nueva propuesta paritaria, llevar adelante una movilización el día 26 junto con otros sectores y por supuesto, si no, hay una nueva convocatoria a la paritaria, si no hay una nueva propuesta, estamos facultados a ponerle fecha a un nuevo paro de 48 horas. Esperemos no llegar a eso, esperemos que el gobierno de la provincia entienda el malestar que tenemos los docentes, que el gobierno de la provincia entienda que es necesario no solamente preocuparse por los que producen en la provincia, preocuparse por las retenciones, preocuparse por el biodiesel, preocuparse por los biocombustibles y también por los que generan empleo. También hay que preocuparse y ocuparse de las trabajadoras y de los trabajadores que hemos perdido poder adquisitivo del salario. Has dado un dato que es muy interesante, que tiene que ver con cómo relacionar el salario de los docentes con el índice de la pobreza. En diciembre, el primero de diciembre, los maestros de máxima antigüedad estaban por encima de la línea de la pobreza. El que tenía 20 años de antigüedad en la docencia también estaba por encima de la línea de la pobreza. Ahora necesitamos más de 150.000 pesos para alcanzar la línea de la pobreza. Esto es lo que se devalúa el salario en estos últimos meses y por eso es necesario que el gobierno de la provincia modifique la política salarial. La verdad es que sí, quería llegar justamente a este punto, a lo que se ha devaluado. A lo que se ha devaluado porque no solamente, y bueno, en este momento hablamos de los docentes, pero en esta devaluación hablamos del resto de los sectores públicos también, Rodrigo. Sí, por supuesto. Por eso nosotros entendemos, y ha sido una resolución de nuestra asamblea, que la disputa es una disputa en unidad con los otros sectores. Nosotros vamos a llevar adelante el día lunes una movilización junto con los médicos, los profesionales de la salud, los trabajadores de la universidad, los docentes universitarios, porque nosotros entendemos que la pelea no es en soledad, que acá hay una serie de políticas educativas, sociales, económicas, que indudablemente están afectando a la inmensa mayoría de la población política, que tienden a transferir de una manera feroz, de una manera feroz los recursos de los sectores postergados, de la clase media, de los trabajadores, una gran transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos de que la provincia de Santa Fe tiene recursos, que esos recursos los tiene que buscar en los grandes grupos económicos, tiene que llevar adelante una reforma tributaria para que tenga más recursos y que esos recursos no puedan destinar al conjunto de la población que estamos sufriendo estas políticas que se están llevando adelante. Dentro de estas políticas, la escuchaba y quisiera que usted me diga qué es lo que piensa al respecto de esta declaración que ha hecho la vicegobernadora Gisela Scaglia. Dice, en uno de los medios se titula, en Santa Fe no se habla de lo que aprenden nuestros chicos, hablamos solamente de los salarios, como si la paritaria solamente incluyera esto, uno que ve las mociones y ve la nota, dice, le faltó leer una parte de lo que presentan por lo menos AMSAFE, los gremios, de lo que se pide, ¿no? Sí, por supuesto, porque si en verdad el gobierno estaría tan preocupado por lo que los chicos aprenden, hubiese presentado en el ámbito paritario temas relacionados a las condiciones de trabajo, que nosotros hemos presentado un listado de temas que tienen que ver con crear cargos, con mejorar la infraestructura escolar, con pensar procesos de formación, con discutir el modelo educativo, qué es lo que está pasando con la escuela primaria, qué es lo que está pasando con la escuela secundaria. Ahora, nada de eso formó parte de la propuesta del gobierno, porque si en verdad hay alguien que solamente habla del salario, es el gobierno en donde en todas las reuniones paritarias solamente habló del salario. Por consiguiente, nosotros creemos que el gobierno tiene que modificar las políticas. Ahora, modificar las políticas implica poner la mirada en lo que está pasando en la escuela pública, poner la mirada en lo que le está pasando a los trabajadores, en lo que le está pasando a nuestras alumnas y a nuestros alumnos, en un contexto en donde además es necesario continuar exigiendo a nivel nacional que envíen los fondos, pero no solamente los fondos del salario, que implican recursos para el bolsillo de los trabajadores. Tienen que enviar los fondos para comedor y copa de leche, tienen que enviar los fondos para los materiales didácticos, hay que enviar fondos que tiendan a poder restablecer la hora extra en el nivel primario. Qué importante que es la hora extra en el nivel primario. Bueno, iba a preguntarte, iba a preguntarle, Rodrigo, justamente porque una de las grandes consultas que se hace ahora, bueno, ¿cómo se va a seguir con la jornada extendida en realidad? Porque no va más. Claro, no, claro, el gobierno ya comunicó que queda sin efecto porque el gobierno nacional ha dejado de enviar esos fondos, ¿no? ¿Habló el gobierno provincial de resolverlo de alguna manera? No, esos son fondos que los tiene que resolver el gobierno nacional, porque han sido acuerdos nacionales. Eso, el incentivo docente, el refuerzo nutricional, los fondos destinados a la formación docente, a los materiales didácticos, el gobierno nacional no se puede responsabilizar de la educación. Se tiene que responsabilizar. La ley de educación nacional establece que el gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho educativo, el derecho a la educación. En consecuencia, lo que está sucediendo con la falta de envíos de los fondos nacionales a la provincia de Santa Fe, ¿qué es lo que está pasando en todas las provincias? Empiezan a caer los planes educativos, empieza a caer la extensión horaria. Una extensión horaria para nosotros es muy importante porque nosotros tuvimos una pandemia donde hubo un año donde no hubo presencialidad y hubo otro año donde hubo una semi-presencialidad. Entonces, uno piensa, ¿de qué manera uno puede empezar a recuperar lo que se perdió? Se puede recuperar extendiendo la jornada escolar. Y ahora que el gobierno nacional se había comprometido a eso, lo empezó a cumplir y que este nuevo gobierno nacional deja de enviar los fondos. Y esto es lo que a nosotros, la verdad, que nos preocupa muchísimo porque hay una política que tiende a destruir a la escuela pública. Por eso es el paro de setera del día 1. Lo vamos a llevar adelante en Santa Fe junto con los docentes de todo el país. Y lo vamos a llevar adelante porque el gobierno nacional también tiene que modificar estas políticas educativas. Me quedo y me da miedo esto que acaba de decir Rodrigo, que se tiende a hacer desaparecer, a destruir, en realidad, dijo usted, la escuela pública. La verdad es que me pone piel de gallina, sobre todo conociendo las condiciones económicas en las que vivimos la mayoría de los argentinos, sobre todo los índices de pobreza y sobre todo los índices de pobreza en niños. Sí, por supuesto. Ahora, ¿cómo no se va a tener que destruir la escuela pública si lo que se está haciendo es no enviar fondos para garantizar un piso salarial, no enviar fondos para un refuerzo alimentario, no enviar fondos para todos los programas educativos? Bueno, nosotros hablamos del plan 25, de defensa honoraria, ¿no? Pero se puede hablar del conectar igualdad, se puede hablar de todo lo que tiene que ver con planes de lectura, con libros que llegan a las escuelas, con programas de formación docente que son sumamente importantes. Es muy difícil de que los docentes en la provincia, los distintos, de las distintas regiones, los distintos departamentos, pero también que los docentes de todo el país tengamos las mismas posibilidades de acceder a la formación docente. Y acá se ha formado un instituto, el INFOT, el Instituto Nacional de Formación Docente, que llevaba adelante propuestas de formación de calidad, de muy buena calidad, con acceso para todas las trabajadoras y trabajadores de la educación del país. Y eso también está cayendo. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa muchísimo estas políticas. Políticas que tienen mucho, pero mucho que ver con lo que ha pasado en la década del 90. Una década que cuando uno la analiza, no solamente en términos económicos, sociales, sino en términos educativos, ha sido una década que ha generado un retroceso inmenso en materia educativa. Rodrigo, mucho para preguntar y mucho para desandar. Tendremos un año más de conflictos y parece, uno lee las redes, se hace una recorrida por las redes y duele mucho cuando ve algunos comentarios donde se termina poniendo en contra a los padres y a los docentes. O por lo menos a mí me pasa esto de decir, bueno, me duele cuando uno postea, cuando los medios de comunicación trasladamos la información justamente de que se iniciará con paros otro año lectivo que se comenzará. Y dicen los padres o empiezan los comentarios estos donde que tengan otros tipos de reclamos, que se hagan otros tipos de reclamos, que lo único que hacen los docentes así es dejar a los chicos sin educación. ¿Duele ver estas declaraciones o estos posteos cuando uno entiende o empatiza con la realidad de un docente? Sí, por supuesto. A ver, sobre esto decir claramente. Nosotros lo que, nuestra pelea es una pelea que tiene que ver no solamente con una cuestión sectorial, tiene que ver con poder profundizar y mejorar la escuela pública. Nosotros no es que estamos solamente pensando en más recursos para el salario, estamos pensando en recursos para que haya mejores condiciones para poder enseñar y para poder aprender. Y muchas veces lo que se intenta es enfrentar a los docentes con la comunidad educativa. Ahora, también los docentes sabemos claramente que la comunidad educativa siempre acompaña al docente y siempre encuentran en la escuela ese lugar de contención, esa mano amiga, ese lugar en donde se puede pensar un futuro mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando se atraviesan crisis, crisis económicas, sociales... Mire, yo soy de un lugar, yo soy de Santo Tomé, muy pegadito a Santa Fe. En mi ciudad hubo dos grandes inundaciones, como en Santa Fe. ¿Sabes a dónde fueron los padres, las madres de nuestros alumnos? Al primer lugar cuando se inundaban, iban a la escuela. Iban a la escuela, iban a buscar un refugio ahí. Y ahí está, y ahí encontraron un maestro, ahí encontraron un profesor, ahí encontraron a alguien que los puede contener. Por eso yo creo que los que intentan enfrentarnos con la comunidad no van a lograr, porque saben la justicia en el reclamo que estamos llevando adelante los docentes, y que ese reclamo, vuelvo a repetir, no tiene que ver con una cuestión sectorial, sino que tiene que ver con pensar una escuela pública mejor. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Gustavo Estrubia los saluda. Buenas tardes. Rodrigo, le hago dos preguntas cortitas. La primera tiene que ver con una inquietud que surge ahora en virtud de esta nota con ustedes, y tiene que ver con los reemplazantes de las escuelas públicas santafesinas. Me dicen aquí que cobran generalmente los reemplazantes a 60 días, es decir, el próximo mes los reemplazantes van a estar cobrando el retroactivo de hace 60 días atrás. ¿Para ese sueldo en particular peligra el fondo de incentivo docente o se lo van a pagar? ¿Sabe algo de eso? No, para ese sueldo en particular debería percibir el incentivo docente. Exacto. Cuando deban cobrar lo correspondiente a febrero, ya no. Bien, perfecto. Y la otra pregunta que le quiero hacer, porque he estado visitando algunos portales o algunos blogs que tienen que ver con docentes, es cómo se llegó a esta determinación de un paro de 48 horas lunes y martes. Bueno, el lunes ustedes adhieren también al paro de Setera. Esta mañana, minutos antes que Anzafe publicara justamente la resolución que se tomó, SADOP también tomó esta determinación de 48 horas lunes y martes. Digo, ¿cómo fueron las mociones? Porque pude leer en varios lugares, digo, Anzafe Rosario, Departamento Castellanos, y algún que otro lugar, las mociones que uno intuía, que apuntaban, era de un paro o de una medida de fuerza tal vez un poco más contundente contra el gobierno provincial. ¿Me podría explicar un poquitito eso, si es tan amable? Sí, cómo no. Hubo 33.000 docentes que han participado en la votación, 32.800 han votado por rechazar la propuesta. Prácticamente la mitad de esos votos tuvo como única moción un paro de 48 horas, el 26 y el 27, y en caso de que no haya una nueva convocatoria paritaria, un nuevo paro de 48 horas. Luego hubo tres mociones más. En esas tres mociones más hubo mociones que estuvieron divididas entre los que proponían 72 horas indeterminadas, 48 horas indeterminadas, o que proponían solo 48 horas, o solo 72 horas y 72 horas. Hubo distintas mociones. Bueno, hubo una moción que fue claramente la más votada, pero con una diferencia muy notoria del resto de las mociones, y esa ha sido la resolución que han votado los delegados de base en la Asamblea Provincial. Como para cerrar mi pregunta, no sé si Moni después seguramente va a cerrar la entrevista, y le quiero preguntar, ¿cómo está con el resto de los gremios? Digo, con el gremio que tienen que ver con la docencia, y cómo está también con la administración central, porque no es lo mismo que ANSAFE quede solo en el reclamo a que sea acompañado por los gremios colegas y amigos, ¿no? Digo, ATE, UPCN, SADOP, como le dije antes. ¿Cómo está la relación? Nosotros el día lunes vamos a marchar con SADOP, con ADUL, con los médicos, con CIPRUS, por supuesto siempre en contacto con los sindicatos estatales, que todavía no lo han convocado a realizar la mesa paritaria. Rodrigo, ¿la provincia de Santa Fe tiene dinero para hacer frente a la actualización y mejorar el salario a los empleados públicos? Sí, por supuesto. Tiene que hacer una reforma tributaria para que los demás tienen los aporten. Bien. Hay grandes grupos económicos en la provincia que no están aportando. Los que aportamos somos los que consumimos, y encima con un salario con cada vez menos poder adquisitivo. En este corto tiempo que lleva el gobierno de Puyaro, porque tenemos un Puyaro en campaña y tenemos otro Puyaro, evidentemente ya en el lugar de ejecutivo provincial. Digo, Puyaro vino a Sunchales y dejó perfectamente registro, y lo tenemos guardado, donde dice que se le va a reconocer absolutamente todo, en particular al docente, que vemos que hoy no se está cumpliendo eso. ¿Qué opinión tiene usted de este tiempo que lleva el gobernador Puyaro al frente de la provincia? No, puntualmente sobre el conflicto docente. Creo que el gobernador lo que ha llevado adelante es una preocupación por algunos sectores de la economía. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la producción, todo lo que tiene que ver con los que producen, con los grupos agroexportadores, y no tuvo absolutamente nada hacia los trabajadores y hacia las trabajadoras. Que eso es lo que generalmente a nosotros nos está preocupando, porque estamos viendo que hubo una definición del gobierno provincial de poner en foco en un sector que no son justamente las trabajadoras y los trabajadores. Es más, hubo una deuda que todavía no la está saldando, una discusión paritaria que está llevando adelante una propuesta que no cubre las expectativas que teníamos. Bueno, está claro que hasta el momento no ha cumplido con las expectativas que teníamos las trabajadoras y los trabajadores. Bueno, todas las provincias han ido tomando medidas distintas. Las provincias del norte, hay algunas que ya mencionaron que trasladaron directamente el inicio de las clases para el 4 de marzo, y mientras tanto Misiones demandó al Gobierno Nacional ante la Corte por los fondos docentes adeudados. ¿Conoces si Santa Fe piensa hacer algo parecido? No, no tenemos esa información, sino que sí nosotros como trabajadoras y trabajadores de la educación vamos a seguir reclamando que el Gobierno Nacional envíe los fondos que corresponden, que son fondos que tienen que ver con la lucha como yo delante de los docentes. Rodrigo, muchas gracias por el rato que nos ha regalado, gracias por los conceptos, a disposición siempre. Muchas gracias, ha sido un gusto. Bien, pasaba así como lo habíamos adelantado, Rodrigo Alonso, Secretario General de AMSAFE. Las clases no inician el día lunes como estaba previsto aquí en nuestra provincia de Santa Fe. De hecho, se va a iniciar el lunes con un reclamo, con una movilización acompañado a AMSAFE por el resto de los gremios y por todos los docentes que puedan estar ahí presentes y por todas las personas, obviamente, que quieran apoyar esta marcha para poder apoyar a los docentes, a los empleados públicos, porque es como lo decís vos también, Ariel, siempre hablamos de los docentes en esta última semana, pero a los docentes acarrean a todo el resto de los empleados públicos.